Y allá del rancho a la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse que lo matara un amigo Al regresar a la fiesta se celebraba una boda Pulido y amo y tomado le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla como si estuviera sola Antonio murió ofendido queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Pulido se avienta un grito que se oye en el rancho entero A mi la entrada que me cuadra la quiero porque la quiero Si alguno se me atraviesa se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos Se dieron a quemar ropa Caio bien muerto pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido pero por poco hoy le toca Pulido perdido la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre y sigue a mujer ajena Pimino la corte de la vida La corte de la vida